Bienvenidos al Instituto Profesional Los Leones, una institución acreditada con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Hola, mi nombre es Mario Jorquera, soy licenciado en Marketing, emprendedor, docente de la institución y lo más importante, ex alumno de Los Leones. Te invito a conocer más de la carrera junto al equipo de admisión. En este mundo tan convulsionado donde se habla de incertidumbre y tomas de decisiones certeras y oportunas, es importante contar con profesionales capacitados que se ocupen precisamente de llevar a cabo una gestión eficiente en las organizaciones empresariales. Así son los ingenieros en Administración de Negocios y Gestión Comercial del Instituto Profesional Los Leones. Profesionales facultados para ejercer en todo tipo de organizaciones, como Jefe Comercial, Líderes de Retail, CAM, Product Manager, Administrador de Empresas, Jefe de Ventas en Empresas Públicas y Privadas o, si lo prefieres, para desarrollar tu propio negocio. Durante la carrera conocerás cómo se gestiona y administra una estrategia comercial, pasando por las etapas de captación de nuevos clientes, estrategias de fidelización y programas de retención, además de una gestión logística de productos o servicios comercializados. Aprenderás también sólidos conceptos de marketing, ventas, administración, finanzas y auditoría, herramientas que te permiten desarrollarte con éxito en el mundo de los negocios. En la actualidad, la digitalización en las organizaciones impone un gran desafío. Es por ello que un claro diferenciador de esta carrera es el enfoque de los contenidos hacia una era más digital, al manejo y uso de plataformas tecnológicas que el mercado ofrece, lo que contribuye a bajar la carga operativa y desempeñarse con éxito en el mundo laboral actual. Durante el transcurso de la carrera, aplicarás los contenidos a través de trabajos con empresas y emprendimientos reales, desarrollando y dando soluciones oportunas y efectivas a las problemáticas presentadas. Podrás entender problemáticas existentes del negocio y su entorno, detectando los factores que dificultan el éxito de un plan comercial. A través de esta metodología, aprenderás a hacer lo que contribuirá y te permitirá crecer en el conocimiento aplicado. Esta carrera está enfocada a quienes deseen generar o potenciar un emprendimiento propio, dueños de negocios, encargados y jefes de áreas comerciales o de ventas y de marketing, además de quienes quieran desempeñarse en empresas en el rubro de los negocios y la administración. Al finalizar tu carrera, serás capaz de crear y desarrollar un plan de negocios desde un inicio, con objetivos en ventas. Podrás administrar y gestionar la demanda de la compañía, establecer presupuestos para acciones comerciales, identificar nuevas oportunidades de negocios y apalancar estrategias sólidas con altos niveles de implementación. También lograrás interpretar los datos y, sobre eso, tomar decisiones que se basen en datos cuantitativos y no sobre impresiones personales. Te invito a estudiar Ingeniería en Administración de Negocios y Gestión Comercial. Ven a conocernos. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para aclarar tus dudas.